Los equipos Mac son preferidos por muchísimos usuarios por su calidad y seguridad. Pero hay una falla de la cual adolecen junto con otras muchas marcas y es que al encender el equipo no da video. En este caso solo oímos un código de pitidos consistente en 3 pitidos cortos, 3 pitidos largos y 3 pitidos cortos. Veamos. La conexión al cargador presenta una característica y es que empieza en verde pero después queda en naranja. Empezaremos haciendo el reset recomendado para estos casos pero como la batería está interna deberemos inicialmente desconectar el cargador para destapar la PC y poder desconectar también la batería y solo así apagar completamente nuestra PC sin ocasionar más daños. Este reset consiste en descargar cualquier estática residual presente en las memorias o en la main. Por esta razón también sacamos la RAM para limpiarlas y después de todo vamos a oprimir el botón de encendido por unos 10 segundos. Esto hará que se borre también cualquier información que haya quedado en la secuencia de arranque. Miremos a ver qué sucede. Música 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 Como podemos observar el problema para este código de pitidos no es solo la estática. Este corresponde a un problema de ROM que en la mayoría de los casos se deriva de una falla en el hardware y específicamente en el chip de video. A este con el tiempo suelen abrirsele algunas soldaduras que solo se pueden retocar con un procedimiento llamado rebaling que quiere decir reemplazar los balones de soldadura por otros completamente nuevos. Música Existen diferentes formas de realizar el rebaling desde métodos muy modernos y automatizados hasta métodos totalmente artesanales donde juegan las destrezas y competencias del técnico en retirar, limpiar, resoldar y colocar nuevamente el chip en la mainboard. Por esta razón, no todas las veces el procedimiento es exitoso, en cuyo caso no hay otra salida que reemplazar el equipo. Por eso, es necesario advertir al cliente de esta circunstancia antes de ordenar la reparación. Si todos los pasos del proceso se realizan exitosamente, podremos recuperar el computador para otro buen tiempo de servicio. Música Música Gracias.